muy buenos días empiezan las campanas en el puerto de la cruz aquí en tenerife son las 11 de la mañana hora canaria y eso significa que es hora de empezar nuestra clase de yoga quería decir muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando conmigo en directo ahora mismo les recuerdo a la gente que se va a conectar en youtube después que ese es un directo que hago para facebook que se llama mímate en cuarentena la página de facebook que hemos creado unos amigos juntos para intentar ayudar a la gente que en este momento necesita un poco más de motivación o apoyo simplemente para pasar un ratito juntos para la gente que me está viendo en directo que sepan que también cuelgo todos los vídeos de las clases de yoga de la mañana en mi canal youtube para que la gente también en un momento futuro esperamos que esta situación de coronavirus pase rápido y y en un futuro si algún día te encuentras con necesidad de yoga pues siempre puedes volver al canal y repetir una clase por supuesto y les quería dar una pequeña introducción de la clase de hoy muchísimas gracias a mi compañera rebe que hace los entrenamientos lunes miércoles y viernes estoy revetada y aparte hacer los entrenamientos de nuestra compi rebe estoy también haciendo clases con mis alumnos a través de la aplicación zoom que el obvio gastudio sigue haciendo clases para los alumnos que quieren obviamente conectarse en la clase online entonces como me encuentro un poco cansadita y es viernes estamos todos listos para el fin de semana tal vez aunque parece siempre un fin de semana muy largo también pienso que es bueno hacer cosas con una intensidad bastante alta pero también es muy necesario descansar entonces la clase de hoy será un poco más suave un poco más light ya sé que ustedes no no están acostumbrados a verme relajada que normalmente estoy siempre a tope y full de power pero me apetecía hoy hacer una clase un poco más ligera y y volver realmente a a una paz interior a una calma un poco más dentro de cada uno pues nada empezamos vamos a buscar nuestra postura cómoda puede ser sentado en una silla en el sofá no importa en el suelo en la colchoneta piernas cruzadas estiradas lo más importante obviamente es la espalda no estamos así no somos perezosos aunque es una clase más light y ligera siempre la postura es muy importante para también dejar fluir la energía en el cuerpo males entonces vamos a prepararnos para nuestra meditación y la la meditación de hoy la reflexión que le vamos a dar a la clase de hoy va a ser específica sobre una temática que para mí es es importante y surgió ayer cuando estaba hablando con mi hermana y me di cuenta que en una frase dije como cinco o seis veces tengo que hacer eso tengo que hacer otro tengo que grabarme colgar el vídeo en youtube para mis alumnos tengo que comer eso tengo que fregar la losa y mi hermana justamente me dijo vamos a ver tienes o quieres quieres hacer un vídeo para tus alumnos quieres poder disfrutar de tu comida quieres hacer estas cosas o estás obligando te y pienso que es una temática muy importante diferenciar el debo hacer una cosa y quiero hacer una cosa entonces vamos a hacer más sensibles justo a estas dos palabras y vamos a empezar nuestra meditación entonces alargamos bien la columna bajamos los hombros palmas de las manos hacia arriba abiertas a recibir el mentón hacia adentro cerramos los ojos y conectamos con nuestro ser interior intenta olvidar todo lo que hiciste antes de este momento no pensar en lo que vas a hacer después estamos conectando con el momento aquí y ahora y exhalando por la boca vamos a tomar tres respiraciones bien profundas manteniendo los ojos cerrados vamos a pensar en tres cositas en nuestro día a día que hacemos con un poco de obligación puede ser algo muy sencillo como pasear el perro hacer la cama tareas sencillas que te das cuenta que te obligas entre gomillas en hacer tal vez puede ser contestar a alguien al móvil responder a un mensaje y realmente no es que no te apetezca hacerlo pero tal vez sería mejor hacerlo con otra intención con una energía de ganas de hacerlo entonces pensamos en estas tres cositas y vamos a cambiar la intención y vamos a cambiarle la intención vamos a quitarnos la responsabilidad de tener que hacer algo y vamos a decir en nuestra mente y vamos a decir en nuestra mente me apetece hacer y luego termina la frase en tu mente no tiene que ser la misma cosa si tienes que hacer una lavadora no hace falta decir me apetece hacer la lavadora puedes cambiarlo y decir pues me apetece descansar un momentito así que pensando en las tres cositas que te has puesto como obligación quítale la presión de completar la acción cambia la frase invítate no tienes que hacer ejercicio me apetece invitarme a la colchoneta esta mañana intenta ser más amable con ti mismo y exhalando suelta cualquier tipo de tensión que puedes notar en tu cuerpo vamos a invitarnos a la práctica de hoy y poco a poco alargando el mentón hacia adelante y bajando el mentón hacia el pecho vamos a suavemente mover la cabecita derecha e izquierda sin empujar sin obligar dejando la cabecita caer donde está cómoda donde quiere ella y si notas que te apetece hacer el círculo entero con el cuello hazlo con mucho cariño y cuidado en no exagerar y si lo haces en un sentido lo repites en el otro sentido y suavemente volvemos al centro levantamos la cabecita podemos parpadear para abrir los ojos si no lo tenemos abiertos ya yo me voy a poner en la colchoneta para empezar la clase de hoy nos ponemos en cuadrupedia entonces vamos a poner las manos debajo de los hombros las rodillas debajo de las caderas y vamos a estirar la pierna derecha y doblar la rodilla al pecho inhala estira tu pierna derecha exhala una vez más inhala exhala muy bien y vamos a cambiar pierna izquierda estira pierna izquierda llevo la rodilla al pecho inhala estira yo tengo los gemelos cargadísimos una vez más inhala exhala vuelve a apoyar las rodillas al suelo yo necesito apoyar mi toalla debajo de las rodillas porque este suelo es muy duro y volvemos a estirar la pierna derecha deja los deditos del pie en el suelo en la colchoneta y vamos a balancear un poquito delante y detrás vamos estirando la parte detrás de la pierna que le hace falta por lo menos para mí y también estamos calentando un poco las muñecas vamos una vez más y cambiamos a otro lado respira intenta mantener los brazos estirados manos siempre debajo de los hombros y suavemente volvemos a apoyar la rodilla izquierda vamos a alternar ahora estiramos la pierna derecha levantamos el brazo izquierdo inhala exhala cambia apoya rodilla derecha estira pierna izquierda levanta brazo derecho inhala y cambia y vamos a alternar así por lo menos unos ocho veces cada lado toma tu tiempo intenta disfrutar de cada movimiento repito nada de hoy va a ser rápido vamos a tomarlo con un poco de cariño amabilidad hacia nosotros mismos una muy buena amiga mía me mandó una foto hoy en instagram diciendo que nos han regalado el tiempo cierto esta situación es muy complicada y muy difícil para mucha gente pero también hay que admitir que tenemos más tiempo para poder estar con nosotros mismos hacer tal vez cositas en casa que queremos hacer así que volvemos siempre a la intención de no obligarnos de hacer nada vamos a darle justo como hoy es viernes la intención durante el fin de semana de invitarnos a hacer las cosas que queremos hacer intentar no meternos presión a nosotros mismos y no meter presión a los demás si tienes un amigo que no te ha contestado un mensaje pues no enfadarte porque tal vez está haciendo lo que le apetece y me parece perfecto vale vamos admito que he perdido la cuenta así que vamos una vez más por derecha una vez más por izquierda bien y vamos a entrar en perro boca abajo caderas arriba y pedalea movimientos suaves para estirar la columna tal vez gira la cadera estiramos las piernas y poco a poco caminamos hasta las manos inhala alarga la columna hacia adelante exhala abraza tus rodillas los codos detrás de las rodillas gira tu cabecita derecha izquierda abre y cierra tu boca suelta los brazos dobla rodillas y vamos a redondear para subir empezamos nuestros saluditos juntamos las palmas de las manos los pies ancho de cadera como máximo separados sino lo más juntos que prefieres bien altos y inhalamos estiramos los brazos arriba mira los pulgares exhala vamos a bajar al suelo dobla rodillas si hace falta inhala alarga la columna hacia adelante exhala manos al suelo paso largo hacia atrás apoya las rodillas si hace falta y vamos a bajar al suelo manos debajo de los hombros pega los codos a las costillas inhala levanta el pecho exhala perro boca abajo pecho hacia rodillas damos un paso largo hacia adelante inhala alarga tu columna a 90 grados exhala abraza las piernas junta las palmas de las manos dobla rodillas inhala sube arriba y vuelve a bajar las manos a los lados vamos a hacerlo vamos a hacerlo una vez más junta las manos inhala estira los brazos arriba mira los pulgares exhala baja abraza las piernas inhala alarga la columna exhala paso largo hacia atrás si quieres bajar en plancha baja en plancha si no apoya rodillas chaturanga para bajar manos siempre debajo de los hombros pega los codos hacia adentro y aleja los hombros de las orejas cuando subes inhala exhala perro boca abajo un paso largo hacia adelante inhala alarga la columna exhala abraza las piernas hola estoy haciendo un directo junta las palmas de las manos inhalamos hacia arriba exhalamos amasal una vez más juntamos las palmas de las manos inhala alarga la columna exhala bajamos al suelo pecho hacia las piernas inhala alarga la columna 90 grados manos al suelo exhala paso largo hacia atrás chaturanga si quieres con las rodillas apoyadas si no bajamos completamente vamos al cobra o perro boca arriba acuérdense que perro boca arriba no tiene rodillas al suelo inhala hacia arriba exhala hacia perro boca abajo muy bien y vamos a darle un paso largo hacia adelante inhala alarga tu columna 90 grados exhala pecho hacia las rodillas junta las palmas de las manos inhalamos hacia arriba exhalamos bajamos las manos a los lados muy bien entonces tengo un pelito en la boca juntamos las palmas de las manos doblas un poco rodillas vamos a utkatasana nuestra silla la postura de la silla inhalas aquí mira hacia arriba exhala padahastasana si quieres puedes apoyar las manos debajo de los pies los deditos de los pies llegan como hasta las muñecas dobla rodillas si hace falta si no llegas a tocar tus pies no pasa nada toca tus tobillos detrás de tus talones y respiramos aquí suelta las manos inhala alarga la columna a 90 grados exhala paso largo hacia atrás apoyamos las rodillas al suelo muy bien volvemos a tener las manos debajo de los hombros vamos a empezar nuestra secuencia de hoy va a ser repito un poco más ligera que esta semana y empezamos a darle circulitos a nuestras muñecas desliza los hombros encima de los deditos de las manos y cambia el sentido de tus circulitos muy bien manteniendo los codos los codos rectos vas a inclinar los glúteos atrás y empujar el pecho al suelo mira hacia arriba inhala exhala arquea tu espalda completamente acerca tu pelvis a la nariz y lo vamos a repetir dos veces más más que dos veces vamos a repetirlo cinco veces más inhala exhala mentón al pecho pelvis hacia adelante y vamos inhala hacia arriba exhala hacia abajo nos quedan tres empieza a conectar el movimiento con tu respiración las escápulas se separan cuando curvamos la espalda al cielo y las escápulas se vuelven a tocar cuando tenemos el pecho a la tierra dos más el último muy bien y suavemente entrando en espalda neutral significa sin doblar o curvar tu pie derecho está justo al ladito de tu mano derecha y vamos a levantar el tronco vamos a mantener una buena distancia entre el talón derecho y la rodilla izquierda si estás muy cerca aparte de no tener buen equilibrio también no favoreces al cuerpo y no estás estirando así que dale un buen paso hacia adelante intenta alinear que tu rodilla esté siempre encima de tu tobillo derecho la mano derecha se apoya justo al lado del pie y vamos a estirar el brazo izquierdo arriba miramos el brazo y respiramos una vez más vamos a cambiar la mano izquierda al suelo mano derecha arriba el pecho hacia la rodilla mira hacia la mano y respira uno más la mano derecha al suelo intenta llevar tu rodilla un poquito más al centro o tu piecito derecho un poco más al centro manos a los lados y desliza tu pelvis hacia tu talón derecho así que estás abriendo un poquito más el psoas la cadera izquierda si no llegas a tocar las manos a los lados puedes también estar aquí arriba apoyándote en la pierna derecha o mejor todavía si tienes bloques o libros porque yo no tengo bloques en casa utilizo libros muy gruesos puedes utilizarlo para ayudarte inhala saca tu pecho aquí exhala estira la pierna derecha vamos inhala hacia adelante exhala hacia atrás una vez más inhala muy importante cuando estiras hacia atrás no empujar en tu rodilla de la pierna estirada intenta mantener la espalda recta bien volvemos a apoyar las manos al suelo y juntamos las rodillas le toca el pie izquierdo paso hacia adelante otra vez separa el talón izquierdo con la rodilla derecha y alinea la rodilla izquierda encima del tobillo mano izquierda por dentro del piecito gira tu cadera derecha hacia la derecha levanta el brazo derecho mira hacia arriba y inhala exhala una vez más apoyamos la mano derecha al suelo levantamos el brazo izquierdo el pecho hacia la rodilla y mira hacia la mano tomamos dos respiraciones bien profundas exhala por la boca si necesitas bien manos al suelo el piecito entras un poquito más al centro y otra vez intenta deslizar tu pelvis hacia adelante vale que no estás aquí muy alto porque no vas a estirar el psoas y la cadera derecha como sería más agradable y te va a beneficiar un poco más vale y aquí acuérdate si no puedes llegar a los lados quédate aquí arriba inhala estira la pierna sin empujar en la rodilla exhala espalda recta para los que tienen mucha flexibilidad pues puedes ir un poquito más hacia abajo manos hacia adentro inhala y cuando vas hacia atrás espalda recta pecho hacia la rodilla esto es solo en el caso de que esta postura no lo notas porque ya entras en posturas muy flexibles con mucha facilidad si notas que ya esto te está torturando quédate arriba que es mejor inhalas aquí exhala hacia atrás muy bien y poco a poco nos vamos a sentar y vamos a juntar las plantas de los pies rodillas hacia afuera hacia afuera a los lados puedes agarrar tus pies y vas a alargar bien la columna inhala saca el pecho exhala mentón hacia adelante y baja y vamos a repetirlo dos veces más inhala expira hacia arriba exhala mentón hacia abajo una vez más baja solo hasta donde puedes no hace falta bajar mucho inhala exhala bajando muy bien vas a girar tu rodilla derecha hacia el suelo entonces nos ponemos como en una postura que se llama sirena la rodilla izquierda doblada la rodilla derecha doblada apoya la mano izquierda al suelo brazo derecho arriba estira una abeja muy 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 grande estira el costado derecho puedes bajar hasta el codo si prefieres si te estiras un poco más y vamos hacia el otro lado mano al suelo estira el brazo izquierdo que bueno me está estirando hasta la cadera derecha una vez más porque no estira brazo derecho y cambia brazo izquierdo arriba bien vamos a cambiar las piernas pierna derecha hacia adelante pierna izquierda hacia el ladito puedes bajar hasta tu codo derecho si necesitas sentir el estiramiento un poco más profundo brazo izquierdo arriba inhala y cambia mano izquierda al suelo brazo derecho arriba aquí exhalas para cambiar inhala cuando bajes exhala inhalas aquí muy bien vamos a estirar las piernas intenta mantener los pies flexionados alarga la columna lleva los glúteos hacia atrás si necesitas inhala levanta los brazos en línea con las orejas exhala inclina el pecho hacia adelante y cuando empiezas a notar que no puedes mantener la espalda recta redondea y déjate caer hacia adelante y vamos a aguantar aquí tres respiraciones bien profundas vamos a volver igual a como entramos en la postura brazos en línea con las orejas inhala hacia arriba exhala baja los brazos doblamos las rodillas desfisa el culito hacia adelante y nos vamos a tumbar estiramos las piernas arriba 90 grados y vamos a respirar aquí tres veces devolviendo un poquito de sangre al corazón uno más bien estiramos la pierna derecha abraza la rodilla izquierda al pecho siempre respirando la mano izquierda agarra la rodilla izquierda el brazo derecho se abre tira la rodilla izquierda hacia la axila izquierda y cambia la mano derecha agarra la rodilla izquierda relaja el hombro izquierdo y lleva esta piernita hacia al ladito un poquito estira la columna bien y cambia estira la pierna izquierda abraza la rodilla derecha al pecho respira relaja los hombros suelta el brazo izquierdo al suelo la mano derecha tira la rodilla hacia la axila y suavemente cambia mano izquierda a la rodilla relaja el brazo derecho levanta la caderita derecha sin levantar el hombro lleva la rodilla hacia el lado contrario respira última postura para las caderas junta las plantas de los pies abre las rodillas y relaja los brazos deja las caderas abrirse un poquito aquí y exhala por la boca dos respiraciones más muy bien y poco a poco nos vamos preparando para Shavasana la postura mejor de toda la clase estira las piernas estira los brazos relaja los hombros al suelo relaja la cabecita cierra los ojos y suelta todo el peso de tu cuerpo con una exhalación profunda desde la boca siempre ojos cerrados relaja los hombros relaja las piernas no hay una parte del cuerpo que hace esfuerzo y vas a relajar el entrecejo la frente intenta relajar todos los músculos faciales relaja la boca deja que la lengua se haga grande en el cielo de la boca intenta relajar el párpado y con cada exhalación déjate derritir un poquito más al suelo empieza a notar una sensación ligera en todo el cuerpo y con cada exhalación vas a notar que está siempre más ligero casi flotando ni siquiera notas el apoyo en el suelo la única cosa que sube y baja es el abdomen cada músculo en el cuerpo está relajado intentamos mantener esta sensación de ligereza en el cuerpo y también en la mente durante el resto del día empezamos a volver con nuestra atención en el cuerpo empezamos a girar la cabecita derecha izquierda empezamos a mover los deditos de los pies y de las manos tal vez haciendo circulitos con muñecas o tobillos vamos a estirar los brazos detrás de la cabecita estira bien los costados tal vez abrazas las rodillas al pecho déjate balancear un poquito más derecha izquierda y suavemente volvemos a una postura sentada a cerrar la sesión de hoy alargando bien la columna bajamos los hombros volvemos a cerrar los ojos exhalando por la boca tomamos tres respiraciones vuelve a conectar con tu ser interior nota si algo ha cambiado en tu cuerpo desde que empezaste la clase juntamos las manos delante del pecho bajamos la cabecita hacia el suelo y repetimos una vez en nuestra mente no me obligo me apetece suavemente abrimos los ojos y les deseo muchísimas gracias y muy feliz día y fin de semana acuérdense que en el canal youtube les voy a poner el enlace ahora para que puedan acceder los que están en directo en facebook en youtube siempre pueden repetir las sesiones que hemos hecho esta semana y la semana pasada y pienso la semana anterior también he perdido la cuenta de cuantas clases hemos hecho en directo pero acuérdense que si tienen alguna duda una pregunta o simplemente se quieren desahogar con alguien estoy también aquí para escucharlos me pueden escribir a través de la página web www.loveyoga.fit muchísimas gracias y namasté chau